Queridas bichotas, habiendo sobrevivido a una pandemia, una crisis económica mundial y sobre todo al regreso de los jeans a la cadera, nos declaro oficialmente indestructibles. Miren esto. ¡Guau! No muero, Tali, ¿te vas a casar? Este mes cerramos en azul. ¿Qué? Exitosísima, pues. Oye, ¿y tú? Codiciada, ¿cómo vas? Súper bien. Ahora estoy como haciendo un contenido de una nueva serie de videos que son reels, auspicios, marcas. ¿Qué pasó con el proyecto del segundo libro? Le estoy dando forma más. Hace tres años. Pero ya viene, ya viene la gran novela latinoamericana. ¿Publicar en la feria el libro? ¿Eso no es en tres meses? ¡Ey, María Fé! ¿Luca? Sí, ven. Qué lindo ha sido verlas. Vente, otra vez. Estoy de gana, pero ¿cómo me empujo ese filete? ¿Por qué no eres ese tipo de chica? Sí, soy. No, no eres. No, no puedes lidiar con el chico cool, como a mí. Yo soy el que no cree en las etiquetas, no cree en el compromiso. A mí ni me mires que yo soy ese tipo de chico, ¿ah? El proceso creativo tiene muchas aristas. No has escrito nada, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿Y la literata? ¿Cómo voy a ser la gurú de las relaciones y la soltería? ¿Se han pasado tres presidentes desde la última vez que tiré con alguien? Bueno, eso en tu defensa no es mucho tiempo en Perú, ¿ah? Tengo que tirar con Luca. No. Tú también te perdiste y yo volví a deshaciarme. Primero necesitas que la última imagen que tenga de ti no seas tú toda sudada al borde del vómito. No lo sé, yo sé. Necesitas plantarle el componente sexy en la cabeza. Parece que siempre me gustó eso de contar historias. Solo que a veces te las cuentas a ti misma, jefa. ¡Salud! ¡Una imperfección! ¡Una imperfección! Hace dos días pensé que la hubiera parecido ser una fruta. ¡Mamá! ¡Tengo 34 años! ¡Estoy grande, ya! Nadie espera nada de ti. Así no escribas nunca más nada en tu vida, igual te vamos a querer, ¿ya? Me siento peor. Es deprimente lo que acabas de decir. No, perdón.